Para que sufras, así, para que llores, ¿eh? Que me hizo tanto mal, pero no tanto bien Dios mío, porque no puedo olvidar Al segundo que me hizo tanto mal, yo no entiendo a mi quererte Quisiera, hasta una trece, hasta una buena vida conmigo Yo no entiendo a ti, mi quererte Quiero para que sufras, así, para que sufras, así, para que llores Dios mío, porque no puedo olvidar Al segundo que me hizo tanto mal, yo no entiendo a mi quererte Quisiera, hasta una trece, hasta una trece, hasta una buena vida conmigo Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero tu pasión Déjame solo llorar Y mis penas a buscar No, yo no quiero tu pasión Aunque recuerde su traición Yo la quiero como alguien Yo no quiero tu pasión Yo no quiero tu pasión Yo no quiero tu pasión Aunque recuerde su traición Yo la quiero como alguien Yo no quiero tu pasión Y me quedo un sentimiento Y me quedo un sentimiento Para con sargo y bailar Yo no quiero como padre Sancurzięki Y me quito un sentimiento Pero pues Sentimiento a él Unito al paz Yo no le pido la vida, porque se lo tengo ¡Muyo, claro! Yo soy un niño, porque no puedo olvidar A veces cuando me hizo tanto mal, yo le pido a ti Quisiera, para tratar de crecer A veces cuando me dijo en mí, yo no quiero subir más ¡Muyo, claro! ¡Muyo, claro! ¡Muyo, claro! Yo soy un niño, porque no puedo olvidar A veces cuando me hizo tanto mal, yo le pido a ti Quisiera, arreglar en mi ser Aquella buena que me dio en mí, yo no quiero subir más No, yo no quiero compasión De tener tu locura, de tener tu locura No, yo no quiero compasión A veces cuando me hizo razón Yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión No, yo no quiero compasión Oye, le pido su cañón, yo le pido hoy muy bien ¡Ah, sí! Conoce a ese tiempo Yo sé que no, porque no puedo olvidar A ese momento me hizo tanto mal, yo le pido hoy muy bien Quisiera aguantarte a mi ser, a mi amor ya que dejó de mí Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, de mi corazón a llorar Y tus venas a ahogar No, yo no quiero compasión, de mi corazón a su tracción Yo no quiero compasión, de mi corazón a su tracción Bueno, bueno, un saludo muy especial para el amigo Carlos, Ronald, Freddy, Jaime, Gabriete y Pacholo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!